Tendencias Tech con Berlín González 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 ¿Qué les parece? Lo vamos a jugar en modo fácil y nos va a explicar la historia y todo esto. Y creo que de alguna manera u otra podemos saltarnos la historia. Y se trata como de un conejo. Parece un conejo, pero la verdad no se sabe si es un conejo. Y también una lechuza o un búho, como le quieras llamar. Un búho, precisamente. Muy buenos. Ahorita no tienes nada. No tengo ningún poder especial porque todavía voy comenzando el juego. Entonces lo único que tienes que hacer es seguir a ese tipo de... No sé cómo le puedes llamar. Obviamente no hay manera de cómo poder llegar hasta allá. Simplemente... Muy buenos audios, la verdad. Muy buenos audios. Incluso te puedes subir aquí, estar aquí un ratito. Vamos a continuar caminando hacia la izquierda para ver dónde nos llevan. Estoy grabando en la computadora y llevo cuatro minutos. Entonces, es todo un proceso nuevo. Este es un proceso nuevo donde ya no grabo a una tarjeta externa o un disco externo, sino estoy grabando directamente en la computadora. Gracias a la tarjeta de capturación de video. Me parece que lo podemos emitir. La verdad no tiene sentido, no hay mucho que ver. Vamos a comenzar el juego. Y el juego básicamente es ir entre el bosque y encontrar herramientas que te funcionen. Los efectos especiales de este juego están buenísimos. Y este juego lo voy a venir jugando para ustedes. Y también voy a jugar uno en PlayStation 4, que está muy bueno también. Tenemos el PlayStation Now. Y vamos a estar grabando eso para que vean ustedes la diferencia de todo esto. Ok, estamos en Pantano Agua Tinta. Y vamos a comenzar. Yo le voy a dar por acá a la izquierda. Obviamente tenemos que encontrar muchas cosas que todavía no encontramos aún. Cuidado con estos musgos, porque estos musgos son obviamente malos. Si caes a este tipo de agua, que no es cristalina, es dañina para tu muñequito. Encontraste un orbe de vida. Recójalo para restaurar la vida de un Ori. O la vida de Ori. Ori es precisamente el monito con el que estoy jugando. Este pequeñín que no... ¡Oh! Cuidado, cuidado. Obviamente no puedo todavía, todavía no tengo la opción de saltar doble. Así que me tengo que ir hacia acá. Porque obviamente no tengo esa opción todavía. Cuidado con ese musgo, porque ese musgo es dañino para la salud. Aunque no lo creen, sí es dañino. Hay que tener cuidado. Bien, entonces vamos a ver. Tengo que irme a la derecha. Tengo que hablar con un monillo por ahí que sale. Creo que es como un pájaro o algo así. Lo van a ver ustedes. Me puedo ir hacia abajo. Una luz espiritual pequeña. Que puede intercambiarse con criaturas amigables por varios objetos y mejoras. Esto durante el transcurso de nuestra partida nos va a funcionar muchísimo. Y más adelante van a ver ustedes por qué. ¡Oh, oh! Mucho cuidado, mucho cuidado. De hecho debe haber seguido... Debe haber seguido... La parte... No puedo llegar hasta arriba porque todavía no... Tengo que salir hacia abajo. Para continuar todo esto. Pero quiero platicar con esta persona. Acá hay una puerta. Aquí es donde está alguien después que te intercambia un mapa. Para poder continuar en la búsqueda de tus herramientas que necesitas para vencer a la jungla o a la selva. Como lo quieres llamar. La verdad está increíble. Hay que tener mucho cuidado. Aquí está, miren. Hay que tomar una antorcha. El efecto que estoy escuchando es increíble. Y tengo los audífonos Mixed Air. Por si te preguntas. Esos audífonos son muy buenos. Valen la pena Mixed Air. O Mixed Air. Como quiera que sea. Yo te los recomiendo ampliamente. Bueno, vamos a ir para acá. Porque de este lado también acá hay un... Hay un musgo, obviamente. Eso también lo puedes utilizar. No me acuerdo si para acá... No puedes entrar por el momento porque todavía no tengo la espada. Masa. Pero este sí lo puedo levantar. Ah. Ya vieron el personaje que está del lado de la izquierda. Es el que me va a decir qué hacer. Ahí está. Entonces tengo que ir. Tengo que necesitar. Tengo que encontrar dos llaves para la puerta. Es el que me va a decir. Y la nueva misión es seguir la llave. Y podemos ver los detalles en el mapa. El mapa es únicamente para ubicarnos. ¿Dónde estoy yo? ¿O a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir acá. ¿Dónde está esta? Entonces... Que son las llaves de la puerta que tenemos que abrir, obviamente. Y esto lo vamos a lograr únicamente... Va a ser muy complicado. Estoy acostumbrado a saltar doble. Y con esto no puedo saltar doble. Porque todavía no gano. O todavía no tengo el... Ese... Ese poder todavía no lo tengo. Y está buenísimo. Está buenísimo. Porque... Cuando tengo el... Creo que todavía no... El poder doble no. Pero... También tienes el poder de que cuando matas a uno de esos monillos... Su energía se va directamente hacia ti. Y eso está padre. Entonces hay que bajarnos. Aguas. Que ya comienzan a venir los malos. Tienes que ser muy rápido. Porque esos monitos... O esas lagartijas... O como les quieras llamar. Son muy rápidos. Tienes que tener cuidado. Aquí ya se va a apagar el agua. Se va a apagar tu antorcha. Pero si alcanzas a escuchar el audio... Es una delicia. Una... Una... Una muy buena audio. Y nunca he podido agarrar esa... Esa piedra que está ahí arriba. Todavía no. Porque... Me imagino que tengo más cosas por hacer. No les puedo caer encima. Solamente les quería mostrar. Porque si les caes encima... Obviamente... Tienes que irte de este lado. Si les caes encima de esos monos... Obviamente te comen. Y eso no quieres que pase. Aquí está padre. Aquí está la primer piedra. Pero hay que subir a este musgo. Y del musgo vamos a brincar para acá. Ahí está. La piedra llave. Las piedras llave se utilizan para abrir puertas espirituales. Cada puerta espiritual requerirá de un número diferente de piedras de llave. Ok. Falta una llave. Nos falta... Se falta una llave. Y esa llave está en la siguiente parte. Entonces vamos a tratar de llegar ahí. Lo antes posible. Esto ya lo he recorrido. Así que debo de recordar bien qué hacer. Pero no crean. Es algo por complicado. Cuando recién comencé a jugar este juego. Obviamente no... Ahora tengo que regresarme. ¿Verdad? Si me parece que me tengo que regresar. Aquí también te puedes subir. Pero obviamente ahorita no puedo hacer mucho. Porque solamente tengo la opción de un salto. Y no de dos. Entonces hay que tener cuidado. Ahí está. La piedra que nos... Él nos da una piedra. Aparte de que nosotros ya encontramos una piedra. Y nos vamos a comer un dulcito. Un candy. Están bien buenos. No sé si los han probado. Son como de chocolate. ¿Tutsi roll? Bueno. Gracias por la llave. Y ahora sí nos podemos ir. Y abrir la puerta. Vámonos. No me voy a quedar a hablar con él porque ya no lo necesitamos. Y esa puerta me imagino que está hasta acá abajo. Tengo que subir arriba. No puedo abrir eso. Pero recuerda dónde está porque eso lo voy a ocupar más tarde. Aguas con el lobo. Aguas con el lobo. ¿Ya lo vieron? El lobo tienes que pelear con él. Bueno, no pelear. Tienes que correr porque él te va a seguir. O sea que tener cuidado. Esta agua que es blanca, que es como azul o blanca, si puedes nadar sin que te afecte. Pero obviamente tienes que subir a la superficie porque si no se ahoga Ori. Ori es el monito, obviamente ya les había platicado. Eso que se ve tan bonito ahí, no se confíen. Es de hecho algo malo para Ori. Es un enemigo. Estos que se ven como plantitas verdes, sí las puedes comer. Listo. La puerta de hecho ya la abrimos. Aquí no tenemos que correr. Lo más rápido que se pueda. Corre Ori, corre. Oh my God. Oh no. Alcanzamos a llegar. Y ahora lo que tienes que hacer es golpear al lobo. Para que no te coman. Ahí estamos. Wow. Lo que pasa es que tengo sonido estéreo y eso oye increíble. Ahora, aquí es donde me trabé y no recuerdo. Pero tengo que ir para... Tengo que regresarme de hecho. Tengo que regresarme. Y si ves hay como fuego en algunas partes de la pantalla. Y si me muevo así es que porque tengo la cámara prácticamente de frente. Entonces, les pido disculpas por eso. Aún estoy viendo qué ángulo es el más adecuado para tener la cámara de frente. Pero... Pero... Wow. Aquí se ve enorme esto, eh. Guarida de... No puedo abrir esto. No tengo todavía ningún... Ninguna arma. Entonces, eso no me funciona ahorita. Oh my god. Ok. Entonces, vamos a la izquierda. Vamos a checar el mapa. El mapa siempre es de buena referencia para saber a dónde irnos. Y tenemos ahorita 18 minutos. Creo que ahí no puedo llegar a ningún lado. Hay una puerta. De hecho, esa puerta no tengo las llaves. Cuando no tienes las llaves, pues no. No, no puedes abrirla, obviamente. Entonces... Esta no es el lugar para poder estar. Aquí ya debería yo de poder hablar con este... Hay otro personaje. El que te da los poderes o los compras. De hecho, no te los regala. Pero por acá es el lugar donde tengo que ir. Vamos a ver si le puedo encontrar al muñequito. Ahí está. Eso es para recargar. Y ahorita vas a ver. Eso te recarga todos tus poderes. Ese árbol. Y Ori se pregunta qué es eso. Qué será, qué será. No sé si ustedes alguna vez han visto la película El Viaje Sin Fin. La musicalización de eso está presente. Está increíble. O sea, esta musicalización también está muy, muy buena. Te lo recomiendo. Este es un juego para ti, para la familia. Ahora solo quiero hacer un hincapé. No estoy grabando en 1080. Estoy grabando en 1220. Aunque no hay ningún problema. 1280, perdón. Pero no hay ningún problema. Puedo grabar a 1080. Pero quiero ver qué tal sale. Pero lo menos un par de videos con esta resolución. Para ver si se ve bien o no. Si no, yo sé que se ve bien. Pero si la computadora que tenemos estoy grabando. De hecho, en una computadora Windows. No en una Mac. Lo cual, no hay problema. Porque los dos funcionan. Funciona el programa. Esta, la tarjeta de capturación. Funciona en Mac. Y también funciona en Windows. Sin ningún problema. Pero me gusta más en Windows. Es como que más fácil de utilizar. Ok, 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 ok. Ya te están diciendo que es como un tipo dios. Y todo esto. Es un espíritu bueno. Ori. Ahí está. La habilidad. La vamos a poner LT. Me parece que LT. ¿Cuál es? Es esta. Es la espada. Ahora sí. Vamos a verlos. Ahí está. Esta espadita. Está padrísima. Porque. Te permite hacer muchas cosas. Que anteriormente no puedes hacer. Como por ejemplo. Romper esto. Ahí está. ¿Lo viste? Y de esta manera también los musgos. Son más fáciles de asesinar. Bueno, no de asesinar. Pero de. De quitarles la vida. De privarles la vida. Y continúas hacia arriba. Cuidado, cuidado. Ahí está el problema. Les dije que esos musgos son bien malos. Tienes que acabar con ellos. Los musgos son bien malos. Bueno, que vamos. Cuidado con estas lagartitas. Porque es por remi en rápido. Y esos te quitan. Te quitan vida. ¿Sí pueden ver la llave que está por acá? Bueno, entonces. Primero, antes de tomar la llave. Tengo que entrar acá dentro. Ah, Jesus Christ. Me fui hasta abajo. Yo puedo andarles mostrando. Pero de esa manera es como se lo da. ¿Para poco no está padre el juego? Está padrísimo. Ahí me gusta mucho. Me gusta. Porque es muy, muy este. No puedo subirme. No sé cómo subir ahí. Pero no se preocupen. Ahorita vamos a ver. Está. Ahí está. Hay que recoger las vidas que te da. Por así llamarlo. Aquí tenemos una verde. Más adelante te permiten agarrar más armas. Como por ejemplo un arco. Y cosas así. Lo cual está perfecto. Ahora automáticamente se va moviendo esto. Y los gatitos o leones. O no sé cómo les quiere decir. Te están diciendo que eres un espíritu. Y que obviamente ellos no se pueden ver. No creían en eso. Pero qué bueno que estamos platicando con un espíritu. Ve con el guardián del pantano. Que te va a ayudar a encontrar el camino. Ok. Tenemos que ir con el guardián del pantano. Para que nos ayude al camino. Y no va a ser nada, nada fácil esto. Ok. Ok. Vamos a regresar. Obviamente tenemos que romper esto. Hay que tener cuidado porque recuerden que... ¡Auch! Por eso mismo. Esas lagartijas. Yo les llamo lagartijas. Pero se mueven muy rápido. Hay que tener cuidado. Ahí está. Una luz escondida. Por eso es bueno siempre usar tu arma donde sea. O tu espada. Recuerden que ahorita todavía no tienes el poder de que te... Vamos a ver qué más hay por acá porque no recuerdo. Esto se sube. Pero creo que todavía no puedo. Hasta no... No, no puedo todavía. Tengo que ir por abajo a fuerzas. Ese sube. Oh, oh, oh. Oh, sí. Hay que jalar la roca. Empujarla. Dejarla ahí y moverla. Para poder brincar para acá. De esta manera ya pasamos esa parte un poco difícil. Y aquí vamos a encontrar un personaje ahorita. Ojo, ojo. Ahí vienen a pelear. Vamos a pelear contra este... Este es un grillo o una mantis. Y son varios. Van a salir más por ahí. Ya salieron acá los demás, vean. Entonces acá lo que te recomiendo es de que dispares a lo loco. Porque se mueven muy rápido. Ahí está. Recuerda siempre recoger todo. Wow. Es complicado. Es complicado. La verdad es complicado. Pero es tan padre los gráficos. No me gustan estos gráficos. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gustan los juegos como Call of Duty y todos estos. Los que vienen siendo juegos de... Como de soldados y así. A mí también me gustan, pero no soy muy... No me adentro bastante a ellos. Acá tenemos el árbol de la vida. Esto te llena de energía prácticamente todo lo que hay por ahí. Aprendiste un nuevo salto que es el salto doble. Y ese es el salto que estaba hablándoles al momento que comenzamos el juego. Este salto está padrísimo. Oh. Ahora ya sé cómo hacer esto. Ahí está. Obtuviste ese nuevo fragmento de espíritu. Te vas a adherir a las paredes. Presiona para equipar. Claro que lo quiero. Ahí está. Ahora nos vamos para atrás. Entonces, según ya se pegan las paredes, no se mueve. Porque anteriormente se caía. Se resbalaba. Ahorita ya no. Miren, ahí queda. Entonces ahí está. De hecho, se podría decir que tienes tres saltos. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque si saltas. Uno, dos. Ahí tienes otro salto. Wow, 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 wow. Esas lagartijas son muy poderosas. Se avientan con todo. Y hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces vamos para acá. Vamos para arriba. Ahí hay algo. Lo puedo ver. Pero no nos conviene ahorita entrar en detalle. Perfecto. Acá fue donde entramos, ¿cierto? ¿Qué nos está faltando? ¿Nos hace falta algo? Ok, ahorita es un buen momento para ver el mapa. A ver, vamos a ver por acá. Navegar. Oh, navegar. ¿Dónde está? Oh, LB. LB? ¿Cuál es LB? Ah, este es el inventario, pero necesitamos ver el mapa. Ok, yo estoy aquí donde está la carita de Ori. Y tengo que ir hasta... ¿Dónde tengo que ir? Me parece que era hacia arriba. Es el único problema, que es complicado los mapas, son largos. No he ido hacia abajo, ¿verdad? ¿O sí fui? ¿Ya vine para acá? No, todavía no. Sí, ya estuve aquí. Ok, entonces vamos para arriba. Este se parece como al salto de Super Mario en Nintendo 64. ¿Recuerdan ese salto? De hecho, hay que ir a la parte de abajo, porque la parte de abajo es como una cascada. Ahí está. La vida, la vida que te da y todo esto. Ojo con esta, ¿eh? Ah. Piche lagartija, siempre... Ah, ya vieron la palanquita que está allá arriba. Ahí es donde tengo que llegar. Ahí está. Y la llave es precisamente la que está allá abajo. Entonces tengo que irme otra vez hacia arriba. Para poder entrar a esa parte del juego. Esta parte. Vamos a esperar, vamos a llegar ahí. Aquí está. Entonces ahora lo mismo, tengo que empujar esto nada más. Vamos a empujar esta piedra que subí hace rato ahí. La empujas. Y la llevas. La sigues empujando. Ah. Y la vas a empujar hasta acá. Para... Tomar la llave de la puerta. Ahora, no hace nada esto. No la puedes mover más de ahí. Ahí queda. Ya lo he intentado, créanme. Entonces ahora, lo que tenemos que hacer es irnos para acá. Y dice cómo está vivo. Se supone que lo había asesinado. Que lo había... No lo que hice y mataba, pero... Bueno, lo había deshecho, ¿no? Lo había destrozado. No he pasado por acá. Ok, vamos a ver. Ay, ay, ay. Sí, ya había pasado por acá. Entonces, ¿qué onda? ¿Me estoy dando la vuelta? ¿Estoy de regreso? Sí. Aquí fue donde peleé con aquellos monillos, ¿verdad? Sí, no. Entonces, no quiero irme para acá. Nada fácil. Oh, no. Sí, tengo que ir para acá, ¿verdad? Que la puerta... La... ¿Cierto? Sí. No, acá es donde está el árbol. Este árbol te lleva a esa piedra que ya tomé. Si no se ponen las pilas, también igual van a tener el mismo problema que yo. Es como un poco confuso. ¿Vieron cómo se avienta? ¿Vieron cómo se avienta? Ya me quitó tres vidas. El desgraciado. Pues no, no lo puedo encontrar. No, ya había pasado yo por todo esto. Entonces, ¿dónde tengo que irme? Es el problema que no recuerdo dónde. O, para arriba, para arriba. Ya lo he visto. Tenemos que ir hacia arriba. Vengan para acá. Ah... Eso es para arriba. Tenemos que ir a abrir esa puerta. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado porque... Por eso. Hay que tener cuidado. No puede ser. Creo que siempre que paso esta parte, siempre me digo, hay que tener cuidado y ahí caigo, ¿no? Ahora que tengo la espada, esos son... Se convierten en... En gemas, las cuales las puedo utilizar. La puerta está de este lado, ¿se recuerdan? Aquí tenemos otra mantis. Hay que matarla porque si no... Si no, eso pasa. Esto pida mantis. Es como un grillo, pero yo lo llamo mantis. Nos hace falta uno. Ah, tengo que encontrar a... Pues por acá. Acá está la otra llave, ¿ya la vieron? Ok, perfecto. La encontramos. La vamos a utilizar acá. Ahí está. Abrimos la segunda puerta del juego. Obviamente hay miles de puertas, así que ni te preocupes. Llevamos... 20... Oh. 32 minutos de juego. ¿Qué le parece si nos vamos hasta los 40? Ok. Para que no salga tan largo este videojuego. Lo cual, créanme, estoy siendo muy rápido porque cuando comencé a jugar este videojuego por primera vez... No tenía ni idea a dónde parar, dónde ir o qué hacer. Y eso es... Siempre es enfadoso y engorroso. Cuidado. Ok. Estos musgos, más vale que los rompas o que los aniquiles porque luego salen de nuevo y cosas así. Se escuchan los huesos cuando los caminas. Podemos ir para arriba. Si se dan cuenta, hay una manera de cómo ir hacia arriba, pero... Me caí hasta abajo. Ah, qué coraje me da. Ok. Vamos para acá. Eso es lo malo. Si no tienes cuidado, te vas hasta abajo una vez más y eso es lo que no quieres hacer en este videojuego. Sí, tiene un parecido a los videojuegos de Mario Brothers. Como a los del Nintendo 64. Oh, come on. Aguas, porque aquí está el agua que les comentaba que no puedo tomarla. Cuando está roja porque te quita vida, es como agua envenenada. No sé si hay que tarar el pendiente por ahí. Ahí está. No me acuerdo aquí qué es lo que tengo que hacer, aparte de agarrar esta. Bueno, tengo que subirme para acá para poder abrir. Subirme para acá. Esta era escondida. Si puedes ver, ya vieron cómo se quita la imagen. Muy buenos efectos de los desarrolladores de Ori, que es especialmente para el Xbox. Y ahorita ese nos va a decir, ese cachorrito que está ahí nos va a decir algo, pero quiero ver qué hay para acá. Porque recuerdo que hay un personaje que tienes que comprarle con estas gemas que vas colectando. Le compras accesorios. Hay que matar esta mantis. Lo más rápido posible, porque de lo contrario se vuelve algo enfadoso. Oh, las gemas siempre son importantes. Y esta aquí hay un pasadito. Puedes ver. Ahí está. Temerario. Inflige y recibe más daño. Presiona. Para equipar. ¿Lo presionamos? ¿Lo equiparemos? Sí, ¿por qué no? Ok. Perfecto. Según eso, que infligen más daño. La verdad, no estoy seguro si sea cierto o no. Pero vamos a continuar hacia la izquierda. Porque hay otro árbol por acá. O no sé qué sea esto. Ahí está. Ok. Regenerar. Aprendiste la nueva habilidad. Mantén presionado para ponerlo. ¿Dónde lo pondré? A ver, ¿en cuál la tengo ahorita? Vamos a ponerlo en el Y. Ok. ¿Saben qué? No había visto esta parte yo. No había encontrado esta parte yo anteriormente. No sé la verdad dónde estoy. Esta es primera vez que estoy viendo esto. Hay que acabar con... La mantis, la mantis. Oh my God. ¿Qué pasó? Ah. Cambié los botones sin querer queriendo. Déjenme ver acá. No, 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 no. Ahí está. Sí, así está mejor. Oh, ya me acordé dónde estoy. Sí tengo que ir a ver a alguien acá en la parte de izquierda donde se acuerdan de esta vez ese cachorrito esperándonos. Tenemos que hacer eso. Pero quiero encontrar este personaje que nos... Sí, acá lo encuentro, lo que él me manda a buscar, así que necesito irme para atrás. Necesito irme hacia la derecha. Porque de esta manera ya llevamos 36 minutos y quiero recordarte que te suscribas, le des un like a este video, deja tu comentario y no olvides de darle un clic a la campanita de notificaciones. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece hasta el momento Ori? Un juego impresionante, ¿no? Tal vez no es el Call of Duty que estás acostumbrado a jugar, pero la verdad... Está muy bueno. Vale la pena, la verdad. Vamos a continuar, vamos a continuar toda la derecha, toda la derecha hasta encontrar aquel monito que estaba esperándonos, este. Este, según lo que dices de que quiere tener un trofeo y el trofeo es un colmillo de ese lobo que pasamos. Y para darse... Este, esa opción, ¿no? Entonces, vamos a checar el mapa para saber dónde está ese colmillo. No nos dicen dónde está. Me choca cuando no nos dicen dónde está. Objetivo, encuentro el colmillo y Hall y cerca de donde peleaste con Hall, recompensa. Cerca de donde peleé con Hall. No va a ser nada fácil, ¿eh? Bueno, vamos para acá. Porque acá hay algo que tenemos que encontrar. Ah, estúpido. Ah. Me quitó vida. De acá, tengo que brincar acá. Y de acá, voy para acá. Y este me da las vidas que tengo, hace falta. Chécate en los gráficos, ¿eh? Listo, ahí está el colmillo que el monito estaba buscando. Ahora se lo tengo que regresar al monito para que vaya a presumir que según él fue el que le quitó ese colmillo. Al lobo que me atacó hace rato. Lo cual, obviamente, nosotros sabemos que no es verdad. Acá tienes que usar el puro sentido común nada más. Y eso es todo. No tienes que hacer nada más. Oh, se pegó de la pared. Pensé que no se iba a pegar. Ok. Ahí está. Tomamos un poco de agua. Ya vamos a acabar. De hecho, ya llegamos a 42 minutos. ¿Qué nos regaló? Una piedra mineral Gorlec. Un artesano hábil podría usarlo para reparar estructuras. Perfecto. Gracias. Esa misión ha sido completada. Y vámonos. Ahora. Recuerda que nuestra misión es, de hecho, llegar a aquella parte donde está la parte de arriba, donde está el signo de interrogación. Ahí es donde vamos a tener que llegar. Pero bien, ¿qué les parece si nos salimos? Porque aquí vamos a tener que cortar este juego del Xbox One. El juego de Ori. Me encanta. Está padrísimo. Entonces, ya lo saben. Bien, señores. Nos vemos en el siguiente video. Yo creo que estuvo más que suficiente este videojuego. Está precioso. Los videojuegos del Xbox One, algunos me gustan, algunos no. Pero varios de los que están en la plataforma de Game Pass valen la pena. Te los recomiendo. Entonces, sin más preámbulo. Nos vemos en el siguiente video, muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte, de darle like y dejar tu comentario en este video para traer más juegos. Si tienes algún juego en especial, déjame saber cuál te gustaría ver, porque de esta manera vamos a traerlo aquí para ustedes. Pues bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, bye. Tendencias Tech, con Berlín González. Tendencias Tech, con Berlín González. Tendencias Tech, con Berlín González. Tendencias Tech. Tendencias Tech. Tendencias Tech. Tendencias Tech.